Yo, para adentro, con Spring. Joder, macho, que había unos micanes, no me he dado cuenta. Dale a los del fuego, ellos no les hago nada. Con tu magia no les hacía estons a esos, ¿no? Joder, a la línea, a la línea. Joder, y es que yo ya estoy tombado. No, de puta, ¿por qué me...? ¿Por qué no lo echáis junto? No he adivinado. Ahí está. Es que no le veo. Está invisible, ¿eh? No, no se hace invisible. Lo que pasa es que con tanto bicho muerto, no se entera de dónde está. Bien. Sí, pero, hombre, aunque se levante con vida, ¿sabes? Carabas, lo que es. ¿Qué, aquí? ¿Habéis visto las manos esas? Sí, no sé si hay alguna habilidad que te enganche o lo que sea. ¡Critico! No, por nada. ¿Habéis visto lo que ha bajado la barra? Claro, porque le pega un criticazo que lo flipas. No, no, lo poco que le ha bajado la barra. Ah, bueno, sí, pero... Está aquí abajo, ¿eh? ¡Critico! Hostia, me ha pegado el hijo de puta. No sé con qué, pero... Con las manos. Me ha sacado las manos. Finitazo limpio. Hay que ser la Meruzo también aquí. Ah, ya por qué. Tienes enfrente, ¿eh? He visto, sé. No, 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 Pichi, Pichi. ¿Qué hace? Está muerto. Ya, Pichi. Puede entrar en una fase más jara. Podría haber ido sin vosotros. Esa, así se levanta, Pichi. Uff. Qué puto zarco. Uff. Vamos a ver otra vez que directamente se mata a Pichi. Hola, ponemos aquí, ¿no? Adiós, hasta luego, pringao. Dios, se habla el mago, verás tú. Verás tú en el maguito. Pff, aquí la vamos a cagarse. Final de los finals. ¡Noooo! ¡Para arriba! ¿Qué? Ahora te puedes tirar. Lo creo que lo puedo comprobar siempre. Yo pri bien. Vamos todos a por la misma pedra, anda. Yo voy a estar aquí. Hasta que le pille el... ¡La cara! ¿Por qué eres a la mierda? ¡No! ¡Papita! Ya está. ¡Joder! Es que encima me las para. A ver cómo me ha pegado otra vez. Vamos por culo. Gordo de mierda. Sebao, inflate ahí. Que te voy a curtiapar ahora como pelota. Vamos. 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 Bueno. Vamos. 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 de daño me he pegado hay que pegarla ahí muerto yuuu yuuu filotormenta de Occasus Crash eeeeh pichi si ves que tal eh vale todavía no lo he visto falta ver ahora de tal manera no pega mucho eh bueno no pega mucho pero te cagas te stuneas te cagas y te meas no te cagas no te cagas si es que no nos da tiempo a pegarle a ti porque yo voy para ella y vas a ir vale eso no vale eso no se vale te cagas te cagas mira ahora cuando se levante oye Gandalf no hace esto en esos canillos eh a mi que no me cuenten que este es mago porque es mentira este es Yoda por lo menos que en estado 2 hace lo mismo tengo el torre pegado ahí tengo el torre pegado ahí joder caprichi si si muerto no y que momento le iba a dar hola me lo hagas me lo voy a dar joder si No se puede ser posible que yo y su personaje no te quiero hombre que darle interés a esto si Sí, sí. Tradicional, en serio, ningún logro. Se ha comido un bocata de eso. Otra vez. A mí. Yo quiero verle la puta cara. No se duela. Ya está. No, no me gusta. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Ah. Sí. Su dinero hace nuestro sueño realidad, por supuesto. Que nos den a nosotros y que hagan nuestros sueños realidad. Ah, mira, mira qué caras gilipollas que tienen. A ver, la cara, por dios. Jejeje. Está diciendo que la tía tiene un velo en la cara, ¿no? Pues, que ha fetal toda la religión. Se ha pelado, vamos, hombre. No, 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 no. ¡Ah! Qué mal. Qué cabrón, no ha ganado. ¡Y mi pollo! Pues ya te la, pollo. Va a ser un callo malayo, ya verás, ya verás, ya verás. ¡FUCK! Qué cojones. Te ha troleado Nico. Estabas grabando esto, ¿no? Pichi, el azul soy yo. Ya, ya, pero los pingüinos y eso. Son como las avestruces del vídeo de Calvys Final Stage, ¿eh? Estabas grabando, ¿eh? Evidentemente. ¡Y dale! Yo creo que eres retrasado, si no... Pero, ¿por qué hay gatos volando por ahí? ¿Qué mierdas está? Suficiente internet por hoy, gracias. ¿Por qué mierdas está? Me está rodeando y bastante. Es psicodélico, pichi, como tú en el Payday. No querías... No querías... Final bueno, pues toma... Un latito ese arcoíris, a ver qué vas a hacer. No lo entiendo, la princesa era un payaso y por eso hemos tenido que rescatarla, no lo entiendo. ¡Por payas! Junto a nuestro Pichilón, venderemos por el mundo a fuerza la amistad. Hasta librar la tierra de los Megasrivers y descubrir la verdad. El poder del vendedor en el cel de Silver Knights. Me está rodeando en el original. Y finalmente te va a comer. ¡Yo no te va a comer! ¡No te va a comer! ¡No te va a comer! ¡No te va a comer! 6, no te va a comer! ¡Gol!